Completísima, auténtica pesadilla alemana, desde luego Kimmich debió soñar con él toda la noche. Lo de Vinicius ayer va directo al Museo del Madridismo. El 2024 no tiene rival para el Balón de Oro. El mejor del mundo ahora mismo, así que... Eh... no. ¿Quién le dice Garnacho? El mejor jugador del mundo. ¡Epa! ¡Viene Romarillo! ¡Ah, sí, sí! ¡Sí, su golazo! ¡Sue golazo! ¡Gol! ¿Lo hizo, Loa? ¡Taco lo ching! ¡Quiero matar! ¡Quiero matar! ¡Adriano! E aí, pessoal. Vinicius Júnior brilha e, enquanto alguns aplaudem e admiram, né? Outros fazem cara feia e ficam incomodados. E aqui a gente vai acompanhar um debate, em uma TV espanhola, né? Sobre a partida do Vini de ontem e onde ele está localizado na disputa pela Bola de Ouro. E também os argentinos incomodados com o Garnacho, né? Que afirmou que o Vini hoje é o melhor jogador do mundo. O meu encontro foi José Luz, pero o agitador do Real Madrid se chama Vinicius. Atención a isso. Ele solito arengou ao Bernabéu, quando mais necessitava o equipo, o apoio do público. E se Vinicius diz que animar, a gente anima. E se Vinicius diz que grita, a gente grita. E se Vinicius diz que hay que presionar, a gente presiona. Desde logo, o partido de Vinicius foi completíssima, autêntica pesadilla alemana. Desde logo, Kimmich debiu soñar con ele toda a noite, por a banda de esquerda. Uma, outra, outra vez mais. E praticamente sempre se marchava Vinicius. Bom, tem que destacar que não somente foi a pesadilla alemana, foi o bombardeiro do Real Madrid. Uma, dois, três, quatro e até em cinco ocasiões, Vinicius se presentou delante da porteria de Neuer. Uma parada de Neuer, outra balão que se iam rozando os palos. Incluso foi capaz de desquiciar a alguns dos futbolistas alemanes, como aqui, nesta ocasião, a Kimmich. Kimmich, depois de haver estado perdendo tempo, agora é Vinicius, ao que não importa perder o tempo, quando já vai ganando o Real Madrid. Así que fíjate como desquiciaba. Não somente com o balão, mas também sem o balão. Ali, neste caso, lateral direito do Bayern de Munique. Ele ponía a pelota no peito. Oye, e a Vinicius se lhe escapava. Bom, mas Vinicius não foi a estrela, mas foi o craque do partido e recebiu o MVP do encontro. Selfie, câmaras, trofeo, um Vinicius que ayer se saiu. Lo de Vinicius ayer va directo ao Museo do Madridismo. Ese que dentro de uns anos recordará a exhibição do brasileiro ante todo um Bayern de Munique. Não se havia cumplido o minuto 1 e Vinicius já estava calentando motores, metendo a gente no partido. Ese despeje de Kimmich foi a única vez que o alemã conseguiria frenar ao brasileiro. Vinicius foi uma pesadinha para o lateral e para todo o Bayern. Vinicius se iria por fora. Vinicius se iria por dentro. Unas vezes ponía caramelitos a seus companheiros e outras o palo evitava o gol. Aunque na maioria parecia noyer. Mas todas as jogadas terminaban con un denominador comum. Viní la grada. Esa busca constante do apoio que encendía a caldera. Kimmich decidiu sabiamente que tirar de as manos era a única forma viable de parar ao 7. Un Vinicius al que o gol de Alfonso Davies le sentou como unha losa. Sabedor de que todo o que había hecho podría ser en vano. Pero nada iba a frenar a Viní. O brasileño lo seguiría intentando. Caer. Para luego levantarse máis forte. El destino le tenía preparado la gloria a outro. Pero nadie duda de que ayer el MVP fue Vinicius. El hombre al que todos quieren. El brasileño vuelve a ser el líder en los partidos grandes. Lo que ha aportado en esta semifinal lo puedan hacer muy pocos jugadores. El jugador máis determinante del planeta. Y la pregunta está ahí, ¿no? Sin ánimo de escocer a nadie. Lo digo totalmente en serio. ¿Es el mejor futbolista del mundo ahora mismo? Pedro. Para mí no. Yo creo que está entre los tres mejores o incluso entre los dos porque creo que al nivel de Mbappé Haaland-Staño ha bajado bastante su rendimiento. Pero bueno, por momentos sí. Yo creo que ahora, por ejemplo, viendo las semifinales, tanto de uno como de otro, porque al final el referente vamos a decir que es Mbappé, ¿no? El tipo que... O sea, para ti el mejor del mundo es Mbappé, ¿no? No, no es que sea Mbappé. Digo que por momentos. O sea, para mí... Lo que iba a decir, viendo la semifinal, que es súper importante, Vinicius, evidentemente, en el cómputo global de la temporada, porque para mí siempre está... Pongo por... Destaco mucho el tema de la oferta goleadora. Es decir, Vinicius sí, lleva 23, creo. El otro animal. Lleva 43. ¿De qué es en la semifinal? El mejor. Año 2024 no tiene rival para el Balón de Oro. Vinicius. Tú ya lo ves. No tiene rival. Estamos en mayo. Hoy. Hoy, año 2024, mes de mayo, no tiene rival. Queda una Eurocopa y queda una Copa América. Pero nos tenemos que basar en lo que ha sucedido. ¿Qué ha pasado en el 24? Yo recuerdo, un hat-trick al Barça para destrozarlo en Arabia. Vamos a las rondas de la Champions. Le mete a jugar al Leipzig. Contra el Manchester City, hat-trick de asistencias. Se consagra en el Allianz y hace el partidazo que hace ayer en el Estadio Santiago Bernabéu. ¿Cuándo te dan los premios? Como decía Pozzuolo. En los partidos importantes. Donde te está mirando todo el planeta de fútbol. Y de momento, cuando está mirando todo el planeta de fútbol, este tío en el año 2024 está siendo el más decisivo. ¿Para ti es el mejor del mundo ahora mismo, Sike? Bueno, entiendo que Nacho lo defienda. Creo que ayer hizo un gran partido. No, no, porque creo que Mbappé es mejor que Vinicius. Pero sí hago una reflexión y es que ayer Vinicius tiene que ver que si se dedica a jugar es mejor futbolista. excepto esta imagen con Kimmich, no vimos a un Vinicius que protesta, que se encara con los rivales. Y mi reflexión es ¿por qué en una semifinal de Champions no vemos a un Vinicius que protesta y que se dedica a jugar? Muy simple. Porque sabe que si le enseñan tarjeta se pierde una final. Y en la Champions, en Europa, sí se la enseñarían. El problema en España es la bula arbitral que tiene. Y por eso vemos a un Vinicius que se excede. Cuando Vinicius se dedica a jugar como ayer es un futbolista espectacular. Pues a ver si aprende. Pero ¿cómo bula arbitral si cumple ciclos de cinco amarillas habitualmente y muchas veces le sacan hasta la amarilla a él cuando un pio casi le revistan a la rodilla? 400 veces a un árbitro y nunca lo ha expulsado con roja directa. Hay que preguntarse ¿por qué al mayor talento que ahora mismo tenemos en la Liga Española se le machaca en todos y cada uno de los partidos de la Liga Española y no le pasa en Europa? Eso es lo que yo me preguntaría. Pero Nacho, ayer ayer Nacho Vinicius se dedicó a jugar ¿sí o no? Pues yo creo que lo hizo porque sabe que si le enseñan tarjetas se pierde una final y como sabe que hay consecuencias pues se comporta como una persona normal. Miren la pelea de Kimmich con Vinicius. Es bravo Vinicius también. Vinicius es bravo. Bueno, una picadilla. Es tendencia. Una picadilla. Yo lo banco. Hay que darle un poquito de picante. No, no, no. Están todas igual. Es un delantero espectacular. No se la agarra. Es un delantero espectacular. Digo, está dentro del espectáculo. Sí, se pasa. No es que le está faltando el respeto. ¿Y esto? Mirá, mirá el posteo. Mirá el posteo. Mirá quién le contesta. Garnacho. ¿Qué le dice Garnacho? ¿Llegás a leer? El mejor jugador del mundo. ¡Epa! Mirá Garnacho. Y otro polémico. Ese sí también es polémico. ¿Por qué? Es fanático de Cristiano Ronaldo. ¿Pero por qué es polémico? ¿Por qué no dices que Messi es el mejor del mundo? Eso lo está diciendo vos. No, yo sé a dónde apuntás. No, pero está bien lo que dice Luciana. Pará, está bien lo que dice Luciana. Es polémico. Porque si vos jugaste a Argentina con Messi, es raro decir que le dice a lo mejor. Si juega Messi al fútbol no hay ninguno mejor. No le peguen a Garnacho. No le peguen porque Garnacho se crió con Cristiano Ronaldo y por eso tiene esa idolatría. Pero Quique, si estás jugando Messi al fútbol nadie me toca Messi. Estamos hablando Pablo. Si hay una persona que defendió a Garnacho en este canal me atrevo a decir soy yo. Ahora pregunto. ¿Por qué esto es polémico? A ver. Es polémico porque siendo uno de los mayores exponentes juveniles que está iniciando en una selección poner que se mejor del mundo. Eso no lo estoy diciendo yo. ¿Y entonces por qué es polémico? Es polémico porque justamente te estoy explicando por qué porque la selección argentina juega Garnacho con Messi. Eso no quiere decir que no pueda pensar que Vinicius o que Cristiano son mejores. Pero pará, pará. Tiene razón, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con Luciana. Es marco de la polémica es esa cosa. Es polémico lo que hace. No decimos que tiene que decir que es Messi. Claro. Pero si él lo dice públicamente. Es polémico. ¿Cuándo la selección argentina? Para ustedes es polémico lo que dicen los protagonistas que ustedes no coinciden. Son bravísimos ustedes. No estoy de acuerdo con eso. Son bravísimos. Pero yo no estoy de acuerdo. Vuelvo a decirte. No hay ningún... Si Messi juega al fútbol no hay ningún futbolista mejor que él. Hay un marco de lo políticamente correcto. ¿Vinicius? ¿Para Garnacho sí? Bueno. Pero nadie lo cuestiona eso. ¿Qué pasó con Rudiger y los festejos? A ver.